¿Cómo están amigos? Espero que muy bien. En este video simplemente les voy a hacer una recomendación de una aplicación que deben de utilizar. Si ya la están utilizando, pues la verdad que bien, yo tengo poco que la estoy aprovechando. Se aprovecha al máximo lo que es en tu smartphone. Lo que viene siendo la aplicación de Google Fotos. Esta excelente aplicación donde nos permite guardar todas las imágenes y videos en la nube. O lo que viene siendo tipo como en Drive para no gastar la memoria interna o externa de tu teléfono y no hacerlo lento. Entre otros detalles que trae consigo, traerlo muy saturado. También respalda las fotos, imágenes, memes que por ahí se compartan en los grupos de WhatsApp, en cualquier red social, en todas las redes sociales. Y la verdad funciona muy bien. Ya por default esta aplicación ya viene en lo que es las aplicaciones de Google que trae tu smartphone, Android o tu tablet. Y si no, pues hay que descargarla. Pero como yo sé, que yo sepa, ya viene por default. Entonces simplemente es cuestión de utilizarla, configurarla para que sola se empiece a aplicar. Aunque muchas veces ya también la tarea está configurada. Eso depende de lo que sea el teléfono o el fabricante. Entonces es muy fácil ya en tu computadora poder ver esas imágenes. Si no tienes que ni siquiera tener que guardarlas en la computadora para que tampoco gastes memoria o disco duro. Aquí le tienes que dar acá en lo que son las aplicaciones, en la parte de arriba le tienes que dar aquí en fotos. Y te va a mandar automáticamente a lo que es la carpeta de fotos. Le damos clic para que veamos. Y aquí aparecen todas las fotos ordenadas por fecha, por año, que fuiste tomando desde tu teléfono. Los videos que hayas tomado se clasifican hasta por álbum. Ahorita los vamos a ver. Es una herramienta extraordinaria. Ojalá que la puedan aprovechar. Toda esta información está respaldada. No hay ningún problema. Este es muy, muy importante. Es totalmente seguro. La información o las fotos, videos que por ahí tenemos en el celular. También podemos ir a los álbums. Le damos acá abajo en lo que viene los... El asistente le damos en álbum clic. Y nos va a ir a lo que son los álbums que tú tienes. Que se van clasificando según lugares, cosas, selfies, lugares, animaciones, películas. Todo lo que hayas hecho o según cuál sea el criterio que utiliza tu celular. Aquí se va a estar clasificando para que tú puedas accesarla, puedas descargarla, puedas compartir de manera rápida y fácil. Se los recomiendo ampliamente. Utilícenlo. Les va a agradar mucho. Les va a facilitar el trabajo. Y si no lo están utilizando, los invito a que lo utilicen a la voz de ya. Les ahorra mucho espacio y es 100% gratuito. Nos recortamos en el próximo video. Les saludo a su maestro de español de informática. Utilicen la herramienta. Se lo recomiendo a su profesor, su maestro de informática de español. Chao, ánimo y que estén de lo mejor. Saludos.